Estos son los 5 temas del día en MUI para este 6 de julio. El amor está en el aire y así nos lo demostraron este fin de semana varias de nuestras estrellas favoritas de Hollywood, quienes decidieron creer en las segundas oportunidades sin ninguna reserva. Por otra parte, tenemos las recomendaciones más importantes de los astrólogos para enfrentar y aprovechar con mucha inteligencia los cambios que se avecinan con los movimientos de los planetas. Harry Styles y Olivia Wilde en la plenitud de su luna de miel Harry Styles y Olivia Wilde están totalmente entregados al romance y al amor en sus románticas vacaciones. Esta vez se fueron a Monte Argentario, en la Toscana, Italia, para buscar un poco de privacidad. Sin embargo, los paparazzis lograron encontrarlos besándose y bailando en un yate. Jennifer López se confiesa feliz Jennifer López conversó este lunes con Sam Lowe de Apple Music y conversó algo que ya todos sabemos, está en su mejor momento y lo está disfrutando. Sin embargo, no quiere endosarle a nadie más que a sí misma la responsabilidad por este sentimiento de estabilidad y felicidad que todos creemos está relacionado con Ben Affleck. Gwen Stefani y Blake Shelton comparten su felicidad Gwen Stefani y Blake Shelton tuvieron su boda de ensueño. Rodeados de pocos amigos y familiares, los cantantes se dieron el tan esperado sí para comenzar formalmente su vida juntos, después de las decepciones amorosas que ambos han dejado atrás. Janet García revela su verdadera estatura Janet García se mantiene activa en sus redes sociales en donde a diario comparte imágenes e información personal para complacer a su comunidad de fans que ya asciende a casi 14 millones de personas. En una de estas plataformas, específicamente en Instagram, la modelo reveló que mide 1.63 metros de altura sin zapatos de tacón y pesa 53 kilogramos. Todo sobre las oportunidades que trae la luna nueva. La astróloga de origen venezolano Mia Astral ha hecho un análisis de lo que significa la luna nueva del 9 de julio para los cáncer y afirma que será una oportunidad para que los nacidos bajo este signo se enfoquen en ellos mismos y sus necesidades, dejando detrás las cargas del pasado. Para conocer todos los detalles de estas 5 notas que impactaron este 6 de julio, ingresa en nuestro portal y entérate de todos los pormenores.